Compasión y emoción, así escucho, el show del gol De River, de River, señoras y señores, 14, 14 minutos del primer tiempo Muy buena jugada elaborada por De La Cruz, rompió líneas, asistió Y este es infalible dentro del área, Gambetta, engache, remate y adentro 14 minutos, lo hizo Matías Suárez, lo empieza a ganar River Empieza a enderezar la serie, empieza a acomodar su camino en la Copa Libertadores de América 14, el primer tiempo, en la primera llegada de River, en la primera llegada del partido Factura el equipo de Gallardo, 1 para River, 0 para Alianza Lima ¿Quién lo hizo? Matías, Matías Suárez, el gol Había aparecido por el medio en el remate anterior el uruguayo De La Cruz, rompiendo líneas Exactamente, detrás de los volantes de marca, muy buena asistencia Y sin exagerar, definición de crack de Matías Suárez Enganche, perfil, nada que hacer el arquero Dije hace muy poquito, el cambio de ritmo, la aceleración se la daba River De La Cruz Y acá lo demostró, se la dio al mejor definidor que tiene hoy, por hoy la Argentina Matías Suárez, enganchó de izquierda a derecha, encontró el perfil y a festejar Para Matías Suárez, 94 goles en su carrera, 18 goles en Europa en competencias internacionales Debutan torneos Comebol, primero Centro de Nacho Fernández, se cierra, gol Martínez Cuarta, gol De River, Martínez Cuarta de cabeza lo hizo Apareció el chino, gran anticipo, tremendo frentazo Lo fusiló a Chelsea River A los 8 minutos del segundo tiempo Empieza a liquidar la historia, empieza a sentenciar el partido Empieza a jugar La Copa Libertadores de América, el campeón Lo hizo de cabeza, solo, libre, absolutamente, solo El chino Martínez Cuarta River 2, Alianza Lima 0 Lo gana el equipo de Gallardo, lo hizo el chino Martínez Cuarta, gol Esto se llama aprovechamiento de los momentos y de las pelotas detenidas Un centro fantástico, preciso, medido de Nacho Fernández Solo, sin marca, se elevó muy bien Martínez Cuarta 2 a 0 Empieza a definirse la situación El centro fue tan bien puesto y fue tan potente Que Martínez Cuarta le sacó una cabeza a todos Y parece que no hubiera cabezado Parece que hubiera pateado por la potencia del cabezazo Golazo de córner, si se puede decir que de córner puede ver un golazo Sexto gol en la carrera de Martínez Cuarta, tercero por Copa Libertadores Y segundo que le marca un equipo peruano Compasión y emoción Así escucho El show del gol Se viene Prato, bajó la intensidad Remata a colocar de la cruz Golazo Gol 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 Golazo 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 de River de Nico Nicolás de la Cruz lo hizo A los 48 minutos de este segundo tiempo Ya en el final del partido Cuando ya nos aburría Cuando estaba sentenciado Faltaba un gol más Para que sea goleada River mereció golear Y en el final Llegó el tercero de la cruz Con zurda Por arriba de Gallese Más cerca del palo derecho Liquida sentencia Golea River 3 a 0 Contra un pobrísimo Alianza Lima en el Monumental Vacío pero con un golazo Con una joya para cerrar la noche De De la Cruz Que está en su mejor momento en River Lo gana el equipo de Gallardo Golía el campeón de América River 3 Alianza Lima 0 Golazo De Nicolás de la Cruz Para cerrar la noche Una diferencia más lógica Respecto de lo que ha sido Sobretodo el primer tiempo del partido Volvió al mismo De la Cruz Ratificando Que el respaldo Siempre tiene este tipo de premios Fijate bien Calumite Te equivocaste No fue De la Cruz Fue Juan Fer Por la definición 11 goles en su carrera Tercero con la casaca de River Segundo por Copa Libertadores De la Cruz De la Cruz ¡Gracias!